Él dice que la auditoría forense es de los muertos, la palabra muerto es de los forense, pero la auditoría forense es para investigar la corrupción. Señor Pilegi, reclámele al colegio que no le enseñó o a la universidad, si es que estuvo en la universidad. Pero si está atacando a los otros candidatos usted. No, yo no, yo enfrento a los candidatos. Pero con respeto o no? Con respeto, yo lo respeto. Yo llego y me dijeron todos los taxistas que me venían siguiendo a mí, desde que yo salí de Radio Bancavilca, hablando de la auditoría forense que yo voy a hacer. Y yo explico al señor Pilegi, qué significa auditoría forense. Señor Pilegi, vaya primero, o si no vaya reclame, a la escuela o al colegio donde le enseñaron, que es la auditoría forense. La auditoría forense es algo que investiga profundamente las cosas de corrupción. Las divisiones menores, yo tengo toditos exjugadores de Melec, van a ser los profesores en las divisiones menores de Melec. Confíen en Pepe Aguat. Confíen en Pepe Aguat. Perfecto. Pepe Aguat es el doble. Gracias, señor Aguat, por venir. Ya saben, muchas gracias, Roberto, Diego. Muchísimas gracias. Y mi querido nuevo amigo, porque antes de llegar, no era mi amigo. Ya son panas, ya son panas. Y a usted, muchas gracias. Fuera los dobles contratos. La pelota está en tu cancha. Pepe Aguat, presidente. Roberto Gilbert, vicepresidente. Gracias.